El aviso, el estufo de su vida con la humilidad Un auspicio, un terror que le puedes levantar Y estar en la misma que vos he vivido Con los hijos y yo la estructura de tu ser Si vos no te sueltas, no es yo que puedo armar Un auspicio, un terror que le puedes levantar Un auspicio, un terror que le puedes levantar Un auspicio, un terror que le puedes levantar Y es que a veces no quiero estar en tus brazos con los pies Y yo la rebajas de cambiar Y es que no te puedo dar Tengo que esperar Una hermosísima velada Gracias por estar aquí